El alcalde Mario Lavarría participó en la ceremonia de inauguración del túnel Chamisero 2 y en el marco de anuncios. En el ámbito de obras públicas, señaló que el estudio para la terminación de la caletera Oriente Autopista Los Libertadores debiese estar entregado antes del 30 de diciembre de este año. Este anuncio emana de una reciente reunión con el ministro Alberto Undurraga, quien confirmó la voluntad de transformar esta vía a estándar urbano con caleteras unidireccionales y un trazado proyectado hasta el sector de Peldewe, incluyendo el tramo inconcluso hasta San Ignacio. El ministro delante de nosotros, digamos, de la autoridad de la provincia y mía, dijo que quedó grabado que al 30 de diciembre tienen que estar concluidos los estudios de ingeniería para después, en la negociación que se hace con la autopista, poder ponerlo en los flujos de año, todo eso que es una negociación aparte. Pero estos estudios, al mismo lo digo, son con plata del Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto no tienen que pasar por un sistema distinto y es más rápido. Por eso que al 30 de diciembre se comprometió a tenerlo listo. Bueno, la carretera de oriente terminada significa que se cumple el plan del Ministerio de Concesiones de que la carretera pasa a ser de las carreteras de estándar urbano. ¿Qué quiere decir? Que la oriente va a ser hacia el oriente solamente y la poniente va a ser hacia el poniente. Unidireccionales, hoy día no se puede porque hay una que no está concluida, por lo tanto tiene que hacerse todo ese trabajo. Concluida esta obra, esta tarea del estudio de ingeniería, después se hace la obra, la obra quiere decir que esta carretera pasa a ser las carreteras de estándar urbano, que eso es lo que necesita la comuna con urgencia. La entrega de este estudio de ingeniería daría inicio a un proceso que se espera concluya con la terminación de la carretera oriente, un factor decisivo en la solución a los problemas de conectividad y congestión vehicular en la zona. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Gracias!